Ambiente vivido en la manifestación de la Expogan 2024 ¡Vamos con la música! vamos a poner la canción vamos a poner la canción Y lo apostaba, al bailar, se ve muy bien aunque no enseñe la pierna, se ve muy bien aunque no enseñe la pierna. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora me hago un saludo, volando al tiramos y se muere en el sombrero. Ahora bailamos en su brazo, no lo quieres ayudar, ahora bailamos en su brazo, no lo quieres ayudar. Ahora bailamos en su brazo, no lo quieres ayudar, ahora bailamos en su brazo, no lo quieres ayudar, ahora bailamos en su brazo.